Vuelan veloces por las noches, lanzan chillidos agudos y debido a su mala fama, sentimos escalofríos al percibirlos cerca. Se trata de los murciélagos, estos mamíferos nocturnos que no son ciegos ni crean situaciones de terror y en cambio son muy benéficos para el ser humano, pues devoran miles de insectos, acaban con plagas que afectan a la agricultura, polinizan plantas y dispersan semillas mientras vuelan, con lo cual ayudan a regenerar las selvas y los bosques.